¡Buenos Potencias Unidas! Gran Bretaña y Estados Unidos. Buenos Aires es en estos momentos escenario de serios disturbios. Noticia Internacional con Julio Prado. Son muchas las conclusiones e interrogantes que en estos momentos se pueden sacar de este conflicto de las Malvinas. Sin duda, el más importante de todos es quién será el que pagará esta cuenta. Aquí, en este aspecto, no hay mayores problemas. Está muy claro que el gran responsable de todo esto es el presidente Leopoldo Galtieri, que lanzó a su país en esta aventura para esconder las debilidades de su gobierno y porque no fue capaz de imaginar cuál sería la respuesta británica a esta agresión. Posteriormente, una vez que ya se había desatado este conflicto, Galtieri cometió nuevamente otro error al desaprovechar las gestiones de paz iniciadas primero por el secretario de Estado norteamericano Alexander Haig, con gran sacrificio y diligencia. Posteriormente, por el secretario general de Naciones Unidas, el peruano Pérez de Cuellar. Y por otra, en 15.000, fueron dispersados con bombas lagrimógenas. La multitud coreaba consignas contra el gobierno por haber aceptado un cese del fuego. Una prueba más de que el pueblo argentino está convencido de que la batalla de las Malvinas era una victoria segura. Las puertas de la Casa Rosada fueron cerradas cuando grupos de personas lanzaron monedas contra el Palacio Presidencial. En Buenos Aires reinaba un clima de amargura y confusión. La ciudadanía estaba consternada, anonadada y desinformada, obviamente. Ningún diario habló de capitulación ni rendición. Los titulares de hoy dicen, tregua, alto el fuego, negociaciones. Sin embargo, los editoriales de algunos periódicos justifican ya la derrota. El diario Convicción, muy cercano a la Armada, expresa que Argentina no está gobernada por fanáticos, cultores de la muerte, como la sanguinaria señora Thatcher. El canciller Costa Méndez dijo que su país seguirá luchando por todos los medios por conseguir el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas. La rendición entregada en las islas se ha debido, sin duda alguna, a una superioridad material, de material británico, de muy avanzada tecnología británica desarrollada en la OTAN. Y luego también a la cooperación y apoyo de los Estados Unidos, que se ha dado a través de las palabras de apoyo que el presidente Regan ha reiterado, o en reiteradas oportunidades, y muy especialmente en el Parlamento Británico ha dado. También se ha debido al material que los Estados Unidos han suministrado a las tropas británicas, sin duda alguna, a las sanciones que los Estados Unidos han aplicado a la Argentina, y al desconocimiento de los Estados Unidos de las sanciones y de las disposiciones que tomó el órgano de consulta. Los hechos ocurridos en las islas, como se imaginaron ustedes, en modo alguno alteran la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, y tampoco afectan la decisión argentina de continuar en todos los frentes y en las oportunidades y formas que el gobierno disponga, la acción destinada al reconocimiento pleno de esa soberanía. Porque quiero decirles también que la Argentina, en modo alguno, aceptará formas políticas que signifiquen perpetuar la dominación colonial británica en las islas, y nunca aceptará, como no ha aceptado hasta ahora, el cercenamiento de su integridad territorial. Muchas gracias, señor. Muy amable. Es de esperar que esta triste experiencia vivida por los argentinos les sirva para redescubrir que las negociaciones son el único modo de solucionar las disputas y controversias. ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! El general Leopoldo Galtieri se dirigió al país por cadena de radio y televisión y pidió la unión de la ciudadanía en estos momentos difíciles. Con el mismo denuedo con que lucharon nuestros hombres, trabajaremos sin pausa y sin descanso para adelantar lo postergado. Han luchado para que vivamos plenamente. Hay un cambio en la nación y nadie podrá eludirlo. Lo que defendemos nos pertenece. Estará siempre a nuestro alcance y más temprano o más tarde lo vamos a conseguir. Contengamos el dolor. Levantemos bien alta la frente. Nuestro pueblo es y se siente fuerte y lo acompañan sus hermanos latinoamericanos. Es hora de asumir hasta las últimas consecuencias nuestra identidad y madurez de argentinos. Quien no contribuya a hacerlo será apartado y calificado de traidor. Pidamos a Nuestra Señora de Luján que abogue ante Dios Nuestro Señor por las vidas y el triunfo de sus fieles. Y agradezcamosle que nuestras almas estén reconfortadas por la reciente presencia de su santidad. La dignidad y el porvenir son nuestros y ellos nos darán la paz y la victoria. Que sin duda aumentaría la ya muy grande indignación de la ciudadanía que ya anoche comenzó a manifestarla frente al Palacio de Gobierno. En estos momentos los británicos están utilizando a los miles de prisioneros argentinos para presionar al gobierno de Galtieri a comprometerse a un cese de las hostilidades. La fuerza de desembarco cumplieron la fase 3 del plan de ataque un día antes del plazo según se dijo en Londres. En los próximos días la operación habría sido más difícil debido al clima. En Puerto Stanley existe confusión acerca del número exacto de prisioneros argentinos. Según Londres el gobernador militar de ese país dio la cifra de 14.800. como los británicos eran 7.000 habrían combatido contra un enemigo que los superaba 2 a 1. Pero según Brian Haneran de la BBC el general Jeremy Moore informó que no parece haber más de 8.500 viviendo de sus propias raciones y en sus refugios. Margaret Thatcher ha informado entre tanto al gabinete de los detalles de la capitulación argentina pero no se ufana de la victoria. Ha informado al gabinete. Ha dicho así que no entregará el archipiélago al control de una fuerza de Naciones Unidas ni cederá el gobierno de las islas porque sus habitantes quieren continuar siendo británicos y porque lograrlo costó 250 vidas. Puede preocuparse de ellos si continúa expuesto a un ataque. Por último añadió que deben afrontar refiriéndose a los argentinos la realidad y acordar un alto de todas las hostilidades. Este problema de los prisioneros en un número mayor al de los soldados británicos fue la principal preocupación del gabinete de guerra de la primera Thatcher que hoy se reunió en Downing Street. Un vocero dijo que están buscando con la ayuda de países extranjeros un pronto cese total de las hostilidades. Los británicos quieren deshacerse lo más pronto posible de los prisioneros repatriándolos directamente a Argentina. Ayer, sin embargo, la señora Thatcher dijo que retendrá a algunos hasta que Argentina se comprometa oficialmente a abandonar las acciones militares. El canciller Francis Pym dijo que el objetivo británico es repatriar a los prisioneros lo más pronto posible, pero antes Argentina debía aceptar el cese completo de las hostilidades, lo que aún no ocurre. Agregó que a su juicio es terrible que los argentinos emplazaran en las islas. Pidió a los argentinos que no permitan que la unidad alcanzada sufra daños por la actitud disociadora de una minoría. También dijo que Gran Bretaña debe aceptar que la situación en las islas jamás volverá a ser lo que era antes o restaurar el régimen colonial recayendo sobre ese país la responsabilidad de profundizar el conflicto. Margaret Thatcher declara textualmente que no son los argentinos los que pueden imponer condiciones y que no habrá negociación sobre la soberanía. Las manifestaciones en la capital argentina se afirma que había 40.000 personas en las calles convirtieron el centro en un campo de batalla destrozaron vitrinas semáforos kioscos de diarios y quemaron buses gritaban a la letra que lo ocurrido era una vergüenza. La Casa Rosada reitera que se trató de violencia premeditada y organizada por extremistas. En la guerra el país que pierde responsabiliza a sus gobernantes el que gana celebra y respalda a sus conductores. Ahí vemos los efectos de los destrozos causados ayer en Buenos Aires. Vitrinas negocios y también buses ardiendo. En la Falklands el problema inmediato es cómo repatriar a los prisioneros. Francis Pym en una entrevista concedida esta tarde a la BBC y de la cual veremos una parte dice que ese es el problema mayor de este conflicto por el momento. Comenta que el llamado cese del fuego tiene visos de rendición total y que la ciudadanía exige en forma justificada más explicaciones. Agrega que los incidentes fueron sólo una advertencia ya que al pueblo hay que decirle qué ocurre cuando se les ha pedido la vida de sus hijos. También el matutino La Nación se refiere a los disturbios diciendo que la protesta fue espontánea genuina y justificada. Otro periódico de manera mordá dice lo único que se les ocurrió ayer vaya a saber uno a qué mente sagaz fue la peregrina idea de convocar a la población para que fuese a la Plaza de Mayo a escuchar al presidente Galtieri. Todo esto agrega cuando ya la plaza era un hervidero humano y no precisamente de partidarios del gobierno. ¡Señor! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Ah! ¡Dio! ¡Ok! ¡Vamos! 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 En la segunda parte de este informativo tendremos vía satélite más imágenes y más informaciones de lo ocurrido durante todo el día de hoy en Buenos Aires. Dos siniestros de proporción que nos encontramos cubriendo los desórdenes. Dos integrantes de la cadena Cable News Network de Estados Unidos resultaron heridos de cuidado. Dos fotógrafos argentinos están hospitalizados y muchos otros profesionales resultaron afectados por los gases y los balines disparados por la policía. En el país de los sucesos cinco integrantes del personal policial resultaron heridos así como también eventuales transeúntes. Con motivo de dichos hechos según un informe oficial se produjo la detención de varios activistas. A nivel gobierno en tanto y aquí en la Casa Rosada se realiza una importante reunión entre el Ministro del Interior y dirigentes políticos argentinos. Asisten al encuentro líderes del llamado Frente de Izquierda Popular del Partido Socialista Democrático de la Fuerza Federalista Popular y de la Democracia Progresista. Se ha dicho también que la reunión está dentro del contexto del discurso que pronunció anoche el presidente de la Nación Leopoldo Fortunato Galtiri donde anunció cambios en el plano interno y externo. A la reunión según se informó no asistieron dirigentes de la multipartidaria que congrega a los cinco partidos políticos más importantes aquí en la Argentina. Desde la Casa Rosada en Buenos Aires y vía satélite este informe para Tele13 con sus enviados especiales Raúl Lave y Oscar Medina. abandonó la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores por una puerta a la cual no tienen acceso los corresponsales extranjeros. Así se lo expresaron según el diario Clarín al entonces presidente Galtieri en dos tormentosas reuniones posteriores a la rendición en las Malvinas. En ellas se habría señalado al general Galtieri que los acuerdos de Yalta continuaban vigentes y no había otro camino que encarar negociaciones con Gran Bretaña y aceptar la intervención de Estados Unidos. En Yalta se establecieron zonas de influencia de ambas potencias en el mundo y no se puede ser pro-occidental y pro-soviético a la vez. Galtieri por su parte defendió con vehemencia su posición de mantener la guerra en forma permanente con Inglaterra y la urgencia de comprar armas donde sea. Además según Clarín insistió en referirse con los más fuertes epítetos imaginables a las autoridades de Washington lo que definitivamente mereció una reprobación generalizada en ámbitos militares y políticos fue el discurso del exmandatario desde la Casa Rosada tras la rendición. Decir que se estaba con él o se era traidor precipitó los acontecimientos. Además Galtieri pensaba ser responsables de la derrota a los generales que actuaron en las Malvinas. La Fuerza Aérea hizo saber su disgusto y la Armada decidió también finalizar las hostilidades con Gran Bretaña. Casi todos los generales le pidieron la renuncia y finalmente Galtieri reconoció que ya no contaba con el apoyo del ejército. Todo concluyó cuando un comunicado oficial anunció que el general Galtieri pasaba a situación de retiro voluntario. Escuchemos ahora las últimas declaraciones del expresidente Galtieri. en razón de que el requerido de los mandos del ejército el respaldo a mi gestión como comandante jefe del ejército y en mi función de presidente de la nación debido a la situación delicada que vive el país. muy bien los mandos del ejército han considerado que ya no es conveniente que yo continúe en el cargo y por lo tanto he aceptado lo que los señores generales han expresado requiriendo mi renuncia al cargo que estoy dispuesto en función de la unidad del ejército y de las fuerzas armadas a presentar en el día de hoy ya no sé qué hora es viernes señor general un día de hoy consciente de la responsabilidad que significa esta actitud mía que puede contribuir más allá de que comparta o no comparta en la repercusión de la política internacional que este requerimiento impone en función positiva para la nación argentina o en la política internacional en función del proceso y en función de los objetivos que se ha impuesto el proceso de la reorganización nacional señor presidente a esta generación de hoy que le dice el hombre ninguna duda que esta generación de hoy que lo diga cada uno de los argentinos si no se ha ganado un puesto en la historia argentina no soy 500 prisioneros a bordo luego que buenos aires dio el salvoconducto para que naveguen sin peligro de ataque las naves comenzaron a llegar a puertos al sur de buenos aires también los buques hospitales argentinos bahía paraíso y almirante irizar embarcarán soldados heridos desde puertos stanley a pesar de todo esto el gobierno británico dijo que retendría a centenares de oficiales argentinos mientras no haya un fin formal de las hostilidades un corresponsal inglés a bordo del canberra dijo que los soldados argentinos pese a que se ven cansados y sombríos parecen estar muy relajados incluso intercambian bromas con los tripulantes británicos pero lo que más impresionó al corresponsal fue la reacción de los soldados argentinos cuando se les dijo que Galtieri había sido desplazado del cargo hubo casi una atmósfera de carnaval y no parecían muy abatidos señaló otro periodista de la BBC informó que los hombres aplaudieron y dieron vivas esta actitud puede no solo interpretarse como de júbilo ante la caída del mandatario sino también como de alivio ante el temor de ser juzgados por haberse rendido el cambio de régimen en Buenos Aires alentó al canciller Francis Pym a tener esperanzas de que Argentina confirmará el cese de todas las hostilidades en el Atlántico Sur al respecto el representante de Gran Bretaña en las Naciones Unidas dijo que es posible que ello se produzca en algunos momentos de esta noche sin embargo el último comunicado de Buenos Aires señala que solo será posible si Gran Bretaña acepta concluir el bloqueo naval y las sanciones económicas además de retirar sus tropas de las islas en una nota ante el Consejo de Seguridad Argentina señaló que solo una negociación en el marco de este organismo puede conducir al fin definitivo del conflicto de las Malvinas en Londres la reina Isabel envió sus felicitaciones a los hombres que retomaron las Malvinas mediante un mensaje al almirante Sir John Philhouse la soberana se manifestó orgullosa de la forma en que los soldados británicos sirvieron a su país la primera ministra Margaret Thatcher dijo esta noche que hubiera preferido estar ayudando las Malvinas antes que en su oficina en Londres durante el conflicto pero alguien tenía que quedarse dirigiendo el país agregó para mí dijo la señora Thatcher este ha sido el privilegio más extraordinario que me ha tocado vivir estar donde estoy en estos tiempos y tener el privilegio de defender esos grandes valores que significan para Gran Bretaña más que cualquier otra cosa es un privilegio del que nunca me olvidaré ni ninguno de nosotros se olvidará a 13 mil kilómetros de distancia el general Galtieri renunciaba formalmente a la presidencia de Argentina a través de una nota que envió a la junta militar en ella expresó me dirijo a ustedes para poner en su conocimiento que tras haber dispuesto mi retiro como comandante en jefe del ejército renuncio por este acto al cargo de presidencia vascular